ah uso simbol son sabian marca sabian HHX se me da que es hand hammer extreme o algo asi todos son todo esto que tengo aqui arriba este se me da que se llama ya no lo hacen tengo 18 años con este creo más o menos con este ride mule es un es un hand hammer tambien pero se me da que se llama power bill dry ride algo asi y tengo me gusta mucho me impuse el sonido ese y tengo como digo 18 años o 19 años con el ya hi hats son son HH no es que es una mentira pero que se borra la marca de eso pero son fusion hats fusion hats llaman el de abajo tengo igual el de abajo es otro tipo de 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 los muestros el de abajo tengo ya tambien igual como como 14 y 16 años con el y el de arriba tambien lo tenia y lo que pasa es que en un evento de un trabajamos al aire libre se cayo el hi hat con el viento y se quebró el de arriba pero ese es este de aqui este es un hand hammer ves fusion hats de tamaño 14 este tambien tengo mucho tiempo con el este es mucho mas grueso y mucho mas pesado que este pero este tambien tengo un motivo me gusta mucho el sonido me gusta mas el sonido no que se vea muy agudito que se vea mas mas chonchoncito asi mas gordito el sonido entonces ya lo combino con uno mas liviano arriba y este tambien es el sabian pero se borran con la limpieza se borra a veces el pero es fusion hats tambien este mas que es mas nuevo tengo como dos años con este apenas entonces asi esta HHX estos este es un 16 miento 17 20 20 18 20 chino 22 ride este chiquillo no se que sera y este tambien no se que sera 10 parece 12 este tambien son hands, todos son HHX parejitos muy buen sonido sabian se lo recomiendo este suena bonito y los HHX me han salido muy buenos suena muy warm no estan muy agudos entonces pues no fastidio lo puedo usar para grabar tambien y aparte lo mejor de todo es que no fastidias al cantante y a los demas porque suena bien melo bien tranquilo hay este el dia que que los quieran usar que se les ofrezca con toda confianza son de ustedes tambien raza para una grabacion suena bonitos gracias